Que los dos seramos solos en un recreo, esto veo mientras yo rapeo La gente aquí no está sola, pero está mi pana con su polola y también con Coca-Cola Un saludo para los dos, que les vaya excelente Y también a mi pana sumo que le cajen los lentes Y mi pana está con el gorro de Facundo Porque cuando se pone el gorro, él controla todo el mundo Mi amigo viene con las palomitas, pero creo que a comer las palomitas Nadie pida, pero esto aquí se necesita Simplemente para que en eso los versos que en el rap se recitan Mi amigo excelente con la tapa en el directo Yo no les digo estar aquí, simplemente yo no estoy contento para cantar Te digo compraron algo en palabela y eso es que miraron No sé si es palabela, es realidad, porque la gente no está en el rap